Bueno, está en línea. Hago esta introducción solo a manera de reflexión local, pero quiero compartir un poco su punto de vista con Benjamin Gedan. Es director interino del programa latinoamericano del Wilson Center en Washington. Él está en Washington. Fue director de América del Sur en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, responsable de la Argentina ante el Departamento de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama. Benjamin, un gusto. Pablo Rossi lo saluda desde Buenos Aires en Radio Rivadavia. Benjamin, ¿me escucha usted? Hola. Hola, buen día. Buen día. Ahora sí lo escucho perfectamente. ¿Cómo le va? Un gusto. Pablo Rossi lo saluda. A ver, tenemos una dificultad, me parece. O un delay. A ver, ¿me escucha usted, Benjamin? No. A ver, busquemos, busquemos a ver si la comunicación, si es a través de WhatsApp, ¿eh? ¿Puede ser? A través de WhatsApp que la estamos haciendo. Bueno, ahí la vamos a mejorar. Digo porque, mientras tanto les cuento algunas cosas, porque tengo aquí, lo he buscado, ¿por qué? ¿Por qué? Porque dijo en una entrevista que dio al diario Clarín, la Argentina está fuera del radar de los Estados Unidos. Una nota del 14 de mayo de este 2022. En momentos en que estaba haciendo la gira por Europa Alberto Fernández. Cuando le preguntaron, justamente, ¿cuál es la posición del presidente? Bueno, ha dicho, es importantísimo que la Argentina tenga una política exterior que reconozca la importancia de mantener sus alianzas, decía Gedan en esta nota. ¿Qué? ¿Y no tiene una posición firme el presidente? Creo que fue Natalia, fue la que hizo la nota en Clarín. Natalia Nibiesky-Bietz. Perfecto. Y dice, le responde Gedan, no tiene algo consistente. Sí, algunos votos positivos. Ahí lo tenemos, a ver si podemos ahora. Benjamin, los saluda, Pablo Rossi. ¿Cómo le va? Todo bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy gentil por atendernos. Sé que es temprano en Washington, valoro doblemente. Bueno, yo estaba tratando de plantear desde aquí, desde nuestra visión, que claramente la Argentina tiene un problema de no saber dónde está parado como país. Lo vemos internamente. Pero, ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista global? Sí, bueno, para mí los mismos desafíos que sufre el gobierno internamente se nota, se observa en el exterior. Y eso también tiene que ver con las divisiones fuertes dentro del gobierno. Porque a veces es un gobierno con una visión más clara y que representa los valores democráticos del país. En otros momentos vemos algo muy distinto. Creo que es otro resultado de un gobierno que no tiene la capacidad de generar consensos dentro de la misma administración. Benjamin, y el mundo que viene o el mundo que se está configurando, ¿usted cree que va, no sé si a exigir, pero al menos a reclamar posiciones más firmes, más decididas, en torno a estar del lado de las autocracias o del lado de las democracias? Veremos, veremos. Obviamente esta es la visión de Estados Unidos ahora, del presidente Biden, que estamos viviendo en un mundo con divisiones más fuertes. En un mundo en el cual hay que estar muy alineado con los países democráticos o con sus opositores. No sé si vamos a entrar en este mundo con las líneas tan claras. Es muy común en Latinoamérica, por ejemplo, intentar mantener relaciones al menos con los países occidentales y con China, por el tamaño tan importante de su mercado. Pero para la Argentina debe ser fácil estar más alineado con los países democráticos, por todos sus valores democráticos, por su experiencia con dictadura tan durosa, ¿no? La idea es que debe ser muy fácil defender los mismos derechos humanos de que habla mucho el gobierno internamente. La posición de Argentina en la Cumbre de las Américas, ¿es relevante? O en todo caso, ¿cuán importante es para Estados Unidos la Cumbre de las Américas? Donde, bueno, hay un dilema allí con invitar o no invitar a Nicaragua, Venezuela, por ejemplo, ¿no? O Cuba. Bueno, para la administración de Joe Biden, para esta Casa Blanca, la Cumbre de las Américas es sumamente importante. Se escucha mucho en Washington la queja desde Latinoamérica, que Estados Unidos no presta la atención hacia Latinoamérica, que no hay recursos suficientes invertidos en esa región muy estratégica. Y coincido con esas quejas normalmente. Pero bueno, ahora hay que aprovechar de un momento, de un evento tan central para la política estadounidense hacia esa región. Este es el momento en cual todos los órganos públicos en Estados Unidos, incluso la Casa Blanca, están prestando toda su atención hacia Latinoamérica, organizando una cumbre con el objetivo de dirigir más recursos humanos, más recursos financieros, más inversiones del sector privado hacia Latinoamérica. Por eso no entiendo el por qué. No entiendo por qué tantos líderes latinoamericanos están gastando todo su capital político argumentando sobre la participación de algunos gobiernos totalmente represivos. En vez de pensar y argumentar sobre la agenda de la cumbre y los recursos que realmente Estados Unidos va a ofrecer a la región para su recuperación económica. Bueno, eso la Argentina lo debería tener muy claro, porque además es deudora de algunos favores políticos, lo pongo entre comillas, a partir de la nueva chance que se le dio con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo, ¿no? Bueno, es así. Creo que la Argentina puede jugar un rol central en los días que nos quedan antes de la cumbre para enfocar toda la región en la agenda de la cumbre y no en este debate que para mí no tiene mucho sentido ni valor. La Argentina supuestamente ahora tiene relaciones estrechas con gobiernos de todos tipos. Al menos este es algo que se escucha mucho de la Casa Rosada. Si es así, este es el momento de aprovechar de tantas relaciones con gobiernos muy diversos para promover una agenda ambiciosa para la cumbre y no debatir todo el tiempo el rol o la falta de presencia de algunas dictadoras. Benjamin, ¿le preocupa, cree usted, a la Casa Blanca las relaciones, particularmente de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con China y Rusia? ¿Los compromisos anteriores, presentes y futuros que se puedan dar? Para mí son temas distintos. Obviamente ahora hay un esfuerzo muy fuerte para aislar al régimen de Vladimir Putin en Rusia y para defender los derechos humanos del pueblo de Ucrania. Y esto es para mí una decisión obvia para cualquier gobierno, pero más que nada para un gobierno como el de la Argentina que tiene una política o que antes tenía una política muy clara en términos de la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Y más porque no hay ningún valor para la Argentina en mantener una relación tan estrecha con Rusia. Es un país que no tiene oferta para la Argentina. Pues debe ser muy fácil estar muy alineado con los países que están defendiendo la democracia y los derechos humanos y no criticando las sanciones contra Rusia o la venta de armas para Ucrania, sino diciendo siempre y en palabras muy claras la posición de la Argentina sobre este conflicto bélico. Con respecto a China es un tema más complejo. Es igual en términos de los valores. Obviamente el gobierno chino no comparte la visión democrática de la Argentina ni de la región ni del occidental. Es un país con un gobierno totalmente represivo y un sistema para mí que no tiene nada que ver con los principios democráticos de la Argentina o de sus vecinos. Pero al mismo tiempo es un mercado súper importante para la Argentina y esto entiende la Casa Blanca. Y no es que la Casa Blanca está exigiendo un diverso, una separación total de Latinoamérica, de Argentina y China, sino ofreciendo alternativas para que la Argentina tenga alternativas. Benjamin, le agradezco enormemente este punto de vista que nos ayuda también a calibrar dónde está parado nuestro país en el concierto internacional. Le envío un cordial saludo desde aquí, desde Buenos Aires. Igualmente. Gracias por la llamada. Benjamin Gedan ha sido director de América del Sur en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en el Departamento de Estado de Estados Unidos durante la administración de Barack Obama.